Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les pregunta «¿Qué está permitido en sábado, hacer lo bueno o lo malo, salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón. Dice al hombre «Extiende la mano». La extendió y su mano quedó restablecida. «En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con él». Palabra del Señor. Se confabularon los fariseos con los herodianos para acabar con él. Se pusieron a planear el modo de acabar con Jesús. Es un hecho, es una constante en la vida de Jesucristo, pues esa situación de persecución en la que él vive. De hecho, dice el Evangelio de hoy que también Jesús tenía su corazón dolido, sufría por su dureza de corazón. Creo que es una constante el hecho de que la luz resulta insufrible para los que han pactado con las tinieblas y que la santidad resulta molesta, molesta para quien vive en la tibieza. Es una constante en la historia de la salvación y la persecución es el escenario en el que también vivimos esa finalidad, ese fin último de nuestra vida, que es la glorificación de Dios. Sí, también la persecución, la incomprensión, el rechazo, es el escenario muy habitual en el que estamos llamados a glorificar a Dios. De dos maneras. Porque la primera lectura de hoy, que narra ese conocido episodio de David frente a Goliat, en el primer libro de Samuel, nos dice cómo Dios a veces nos sostiene de manera que ese jovencito, inexperto David, que es capaz de hacer frente con éxito a un guerrero experto, a un gigante, pues es imagen también de que una de las maneras de glorificar a Dios en medio de la persecución es ver cómo Dios nos sostiene y en nuestra debilidad nos socorre. Pero no olvidemos que también otra manera de glorificar a Dios es la acogida martirial de la persecución. Y que el propio Jesucristo fue sacrificado en la cruz. Y tantos mártires glorificaron a Dios en su aparente fracaso. Aparente fracaso. Porque son muchos los que confunden la gloria de Dios con el éxito. David glorificó a Dios cuando tuvo ese éxito frente a Goliat. Sí, pero también los mártires que murieron y que aparentemente fracasaron y que aparentemente fueron vencidos, también glorificaban a Dios. Por lo tanto, no estamos llamados a hacer de ese escenario de persecución, de incomprensión, un lugar de glorificación. Pero no sin que nosotros podamos controlar cuál será la forma concreta en la que glorifiquemos a Dios. Si Dios lo hará manifestando su fuerza en medio de nuestra debilidad o también nuestra confianza en Él en medio del aparente fracaso. La confianza es capaz de ser la que en definitiva glorifica a Dios. En todo momento, con nuestro acto de confianza en Dios, Dios está triunfando. La verdad de Dios es la que se está mostrando para la vida del mundo en el acto de confianza en que la última palabra la tiene Dios. ¡Gracias! Gracias.